¡Ojo con las ciberestafas! Prende todas las alertas porque pueden estafarte a través de redes sociales, llamados telefónicos, mensajitos o por WhatsApp. Por eso, ante la menor duda, es muy importante cortar esa llamada, eliminar mensajes, bloquear esas cuentas. ¡Ojo con los estafadores! Es un consejo de Bancor. En el centro de Córdoba Capital, la calle General Paz es cosa seria. La llamaron calle del medio, de la acequia, la calle ancha, la de los representantes, ícono de la ciudad y su progreso. Al caminar, sorprende un palacio estilo francés en la mitad de cuadra. Es el número 44 de la llamada calle ancha. Ese fue el lugar que eligió el político Félix Garzón para construir este monumental inmueble para que fuera la casa de su familia. De los primeros en tener distribución en dos plantas y finos detalles de revestimiento, pisos, techos y terminaciones lujosas. Posee un gran terreno de fondo. Desde el ingreso, un recibidor revestido en mayólica verde y amarilla da cuenta de los suntuosos materiales utilizados. En la llamada calle ancha, destacaba este segundo palacio de la ciudad que salía de las proporciones comunes de las casas coloniales para mirar a Europa. El techo de la sala Ramón Cárcano es de colección. Lo pintó Emilio Carafa y tiene delicados detalles que hablan de una época de esplendor en la decoración de interiores. En este sitio vivió el poder. Hacia 1910, siendo ya gobernador Garzón, se realizó una gran fiesta a donde acudió la élite política y económica de la época, local y nacional. Primero fue la casa de la familia Garzón. Primos casados entre sí. Y después, casa de gobierno provincial y sede del gobierno municipal. Alberga más de 900 obras de arte argentino. Esa es la colección municipal. Una novedad es la reapertura del Centro Integral de Conservación y Restauración Domingo Bisfarela, ubicado en la planta alta. Sitio a donde acuden obras pictóricas desmejoradas por el paso del tiempo. Estudio y puesta en valor. Este museo es de los pocos, con entrada gratuita todos los días de la semana. Su directora, Sol Mosquera, invita a conocerla. Bueno, desde el Museo Genaro Pérez los invitamos a todos a venir. Estamos abiertos de martes a domingo, de 11 de la mañana a 19 horas. Y que vengan a conocer, porque no es solamente un museo de artes visuales, sino también es una casa con muchísima historia cordobesa, que le pertenece a todos los cordobeses. Soy Rebeca Bortoleto y hoy te propongo ser turista en mi ciudad. Museo Genaro Pérez. General Paz, 33, de martes a domingos y feriados, de 11 a 19, con entrada gratuita.